El desastre ocurrió pasada la medianoche. Un huaico de grandes proporciones arrasó con varias viviendas en el centro poblado Calicanto, ubicado en el distrito de Aina, en la provincia de Acuchana de la Mar. Producto de este gran deslizamiento, cuatro personas han sido reportadas como desaparecidas, otras cuatro heridas y más de 20 viviendas destruidas. La comunidad de Tutumbaro, ubicada en el distrito de Sibia, en la provincia de Huanta, también fue afectada con un segundo huaico. La caída de lodo y piedra destruyó parte del puente y la vía de acceso a esta comunidad. La torrencial lluvia que cayó en estas zonas del Brine también provocaron otros deslizamientos que obstruyeron varios caminos. Debido a esto, los bomberos, personal policial y serenazgo de las provincias de Quimbiri y Ayacucho tardarían más en llegar para prestar ayuda. En las zonas afectadas, la población trata de rescatar algunas pertenencias y llegar a zonas altas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Defensa Civil e INDESI vienen coordinando para el envío de maquinaria pesada a fin de iniciar las labores de limpieza.